hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y bienvenidos a este nuevo tag que no sé cómo exactamente ponerle o cómo le voy a poner exactamente en el título pero básicamente se trata de hablar digamos así sobre las marcas que ya he dejado en el pasado y ya las que no estoy usando y otras marcas que sí sigo usando este tag lo vi hace un buen rato ya en el canal de angelica nyquist casi que todos mis tags siempre son del canal de angelica nyquist o del canal de tina v fancy face o sea es donde los veo digamos así porque a ellas les gusta hacer los tags y a mí también y me acordé de este tag ayer y me busqué las preguntas ella no creyó este tag no recuerdo ya ni quién lo hizo pero pues sepan que este tag lo vi en su canal por si les interesa saber a quién creyó realmente originalmente este tag y pues nada el tag tiene bastantes preguntas y bastante largas las tengo en inglés así que vamos a ver qué tanto me tardo en contestarlas así que bueno si les gustaría escuchar a mis respuestas a las preguntas de este tag obviamente quedan saber este vídeo bueno y vamos a ver las preguntas yo las tengo en inglés ya que este el canal de angelica aunque ella es sueca es en inglés y pues ella también contestó a las preguntas en inglés y así que se las estaré traduciendo aquí y ahora digamos así este y vamos a ver qué tal me va no dice regresando pues al pasado por así decirlo cuando empezaste tu colección de maquillaje dice existen marcas que usabas antes y que sigues usando ahora y yo creo que sí una de ellas debería de ser o es maybelline por ejemplo no uso muchos productos de maybelline pero siempre como siempre como que constantemente a regreso por ejemplo a sus máscaras de pestañas que fueron las primeras si yo no lo recuerdo mal que empieza a usar o bueno al menos son es la marca que yo recuerdo no digamos así y este y siempre aunque use otras pruebe otras me gusta probar máscaras de pestañas de vez en cuando cuando me llaman la atención pero pues siempre regreso digamos a que a sus máscaras de pestañas a más que nada no tanto tal vez otros productos entonces maybelline es una de esas marcas que esté usando desde desde antes de eso de esa locura de la colección de maquillaje no digamos así y otra marca tal vez podría ser visu que la empecé a usar más que nada o sea ya ya la había empezado a usar estando yo en en lituania digamos así porque había venido aquí había comprado me parece una que otra cosa pero más que nada a la la empecé a usar más estando aquí en méxico este porque pude comprar más cosas lamentablemente últimamente no las he usado tanto pero hay una que otra cosa que esté de visu que sigo usando por ejemplo mi sombra favorita la número 50 marfil así que pues visu sería sería otra marca que digamos que estoy usando desde hace pues desde los principios de mí como dicen de mi colección de más la siguiente pregunta dice hay marcas pues de maquillaje que que ya digamos que no usas tal vez podríamos traducir así la pregunta o sea que alguna vez usaste y mucho tal vez pero ya ya las ha dejado de usar y ahora no se me ocurre ninguna he probado obviamente muchas marcas durante la historia de maquillaje de mi vida este pero tal vez como que hablando de un futuro próximo pues lamentablemente tendré que dejar de usar catriz y el senso obviamente los productos que tengo todavía de esas marcas en mi colección pues lo seguiré usando pero este más que nada porque ya ya no se pueden conseguir al menos yo no sé dónde aquí en méxico antes cuando yo llegué a méxico tampoco se conseguían estas marcas o una que otra cosita por ahí por allá luego las trajeron aquí a las tiendas bellísima y pues lamentablemente este pues ya no van a tener estas marcas así que voy a tener que dejar de usar los productos que me gustan de esas marcas tampoco es que sean miles de millones de productos pero uno que otro producto favorito lo voy a tener que dejar de usar porque no lo voy a poder conseguir tengo que reemplazar digamos esos productos por otras cosas al menos pues que mi mamá o beliz me puedan hacer el favor de demandarme esos productos en particular digamos así o sea que yo les mande dinero y ellas me los compren esos productos pero pues si digamos que es como hablando de un futuro muy próximo este pues lamentablemente estas van a ser las marcas que tendré que dejar de usar no porque yo lo quiera sino por las circunstancias la tercera pregunta que es bastante larga dice existen marcas que pensabas que eran muy muy caras y que nunca ibas a comprar nada digamos de esas marcas pero ahora hay al menos un producto de esa marca o de esas marcas que son como lo llaman en inglés hold y grey o sea como tu producto top digamos así si es así que marca es y qué producto es digamos así yo la verdad o sea sí sí he probado a marcas caras este y digamos este que nunca pensé en mi vida que llegaría a probar por lo mismo de que son caras y no es que ahora no lo sean o sea siguen siendo caras pero este yo creo que no he llegado a tener un producto así top 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 he probado muchos productos de diferentes marcas que me gustan muchísimo pero digamos que en el caso de que no los pueda volver a comprar cuando se trata de productos que se acaban no no tanto de sombras tal vez creo que este no no pasaría nada por así decirlo por ejemplo la la base de maquillaje de urban de que la stay naked me gusta muchísimo pero en el caso de que no la pueda volver a comprar pues pues ya que no digamos así este tampoco sería el fin del mundo para mí este entonces sí o sea si hay marcas de o sea caras que hace 10 años no pensé que podría llegar a probarlas este comprármelas y todo esto bueno no marcas productos de esas marcas y si llegué a probar productos y me gustan como no sé las dos paletitas que tengo de natasha linona me gustan muchísimo digamos así pero tampoco podría decir que son mi holy grail mis holy grail no mis top productos digamos así porque este como que no sé a lo mejor no no siento ese lazo tan fuerte como para decir no es que ya sería el fin del mundo para la pregunta número a cuatro dice que marca popular a nunca has probado y no piensas que algún día la probarías y por qué o la vas a probar algún día en este momento se me ocurre que podría ser este bueno primero que nada más bien hay que decir que pues nunca digas nunca no porque las circunstancias cambian a las opiniones cambian este todo esto cambia no pero en este momento se me ocurre por ejemplo y he mencionado varias veces esta marca es jeffree star por diferentes razones este no sé creo que una de las razones este es el representante digamos así de esa marca que es jeffree como que algo no me cuadra en el demasiado escándalo y no me gustan ese tipo de cosas digamos así entonces es una de las cosas que hace que como que y no les voy a decir este he tenido varios momentos este que o han habido varios momentos en que he dicho este si me gustaría probar esa cosa este producto de esta marca pero nunca este termine comprando nada digamos así y este y también la estética de repente de esa marca como que no no es lo mío tal vez por así decirlo este si digo a uno que otro producto si si me ha llamado la atención no me llamó la atención en algún momento pero si yo creo que jeffree star es una de estas marcas no yo que nunca de las nunca probaré esta marca digamos así porque escucharon también muy buenas reseñas de sus productos pero este es una de las marcas que no he probado y como que al menos próximamente no tengo no tengo la intención de la pregunta número 5 que no sé ni cómo traducirla digamos que tal vez que marca refleja este tu gusto estético digamos que de maquillaje yo creo que se refieren tanto a los empaques como a los colores por así decirlo no es el colorido a la temática digamos así de sus productos que marca pues como que si vibra conmigo este como por ejemplo en el caso de jeffree star como que no siempre no todo es como de mi gusto no entonces aquí se ve como al revés no sé muchas veces por ejemplo me está llegando la basura por ejemplo las paletas de anastasia verley hills muchas veces me gustan no digo que todas pero así como que es de mi estilo tal vez esto o sea o son de mi estilo las paletas de anastasia no sé qué otra marca ahora como que no se me ocurre este que sea así como que a bueno tal vez lluvias place también me llaman mucho la atención me gusta muchísimo sus empaques este la temática que mantienen digamos así y pues también el colorido de muchas de sus paletas también me gusta así que pues igual y al menos estas dos marcas las que me acuerdo de las que me acuerdo ahora pues sí como que son de mi gusto dios la pregunta número 6 dice existen marcas de maquillaje que nunca has querido aprobar nunca nunca quisiste aprobar solamente por el empaque y creo que podría decir aunque esa marca si la probé he probado tres productos a lo mejor de la marca pero la estética justo la estética de la marca no es como que muy lo mío pero es la única que se me ocurre en este momento este bueno jeffree star aparte pero para no repetir este tal vez sería carbon d como que lo dark no es muy mi estilo por así decirlo y digo he llegado a comprar dos o tres productos suyos una paleta el delineador ese de trooper y creo que un labial pero venía como en mí ni el labial así que y creo que creo que no tengo nada más de de carbon d y entonces este sí como que es esto como que no es muy estilo tal vez su empaque digamos así a los productos es o sea es como que digamos que otro tema pero sí creo que carbon d bueno que ahora se llama de otra forma podría ser esta esa la pregunta número 7 como que al revés por así decirlo existe alguna marca de maquillaje que aprobaste simplemente porque éste pues te enamoró el empaque o los empaques de esa marca dice si existe una marca así y digamos que estás contento y bueno te gustaron digamos que o te gustó ese producto que probaste solamente porque te llamó la atención el empaque y qué marca podría ser pues yo creo que una de las marcas podría ser justo lluvia's place que la probé una de las razones por las que la probé fue justo su empaque el empaque de sus paletas hay que pues como ya les mencioné me gusta muchísimo también es que yo siento que normalmente o al menos últimamente ya no compro cosas solamente por el empaque pero sí este no sé tal vez nabla cosmetics podría ser porque tiene sus paletitas tienen este empaques muy muy bonitos también este muy que te llaman la atención digamos así podría ser otra marca de las que pues una de las razones por las que por las que quise digamos que que probar o sea los las paletas más que nada es este nabla cosmetics calados makeup makeup también porque sus paletas son así chiquitas de cinco colores y se abren diferente podría ser también otra marca que esté una de las razones por las que la quise probar fue justo ese empaque diferente digamos a lo habitual digamos así pues sí digo yo pienso que esas tres marcas serían las que este quise probar no solamente por el empaque pero el empaque fue una de las razones bueno la octava pregunta es bastante larga larga pero la idea de ella es que esté los precios de los productos que se venden en las farmacias como se llama en inglés no drugstore es decir como tipo en walmart o en en chedraui en el caso de méxico en soriana ese tipo de digamos que de lugares no en sefora por ejemplo dice los precios de esos productos han estado pues subiendo y dice a qué marcas crees que pues tienen la culpa de que digamos que los precios suban de los productos de las tiendas normales por así decirlo y qué pienso yo en general de que estén subiendo los precios pues no sé la verdad es que miren yo pienso que los precios de todos modos sea maquillaje o de lo que sea van a seguir subiendo así es esto yo no sé mucho sobre la economía pero este así como hablamos sobre que suben sobre el costo de no sé del agua o de la luz pues así suben los precios o del gas y qué sé suben los precios de del maquillaje digamos así o del champú no necesariamente maquillaje no cosas que puede uno encontrar en las tiendas este pan huevo yo que sé no entonces este yo creo que simplemente es parte de cómo funciona el mundo no aunque no nos guste posiblemente esté muy equivocada y si ustedes saben más sobre la economía micro y macro déjenlo saber no y este o déjenlo saber y este a qué marcas también este tiene la culpa es que no puedo culpar una sola marca sino que yo también creo que parte de la culpa es nuestra porque este si nosotros sea tienda así tipo drugstore o tienda como se fuera si nosotros no fuéramos y no compráramos nada en esas tiendas a la que sea este pues marcas dejarían tal vez de subir los precios hasta pues donde sea posible digamos así de no subirlos porque ven que está bueno si subo tantito pues aún así siguen comprando bueno pienso yo mis ideas a lo mejor esté muy equivocada pero creo que parte de la culpa es pues del consumo la pregunta número nueve también bastante larga pero dice este ya que está de moda por así decirlo el anti anti-consumerismo o sea anti-consumerismo anti antes a comprar y comprar y comprar digamos así este dice existen todavía marcas que este que todavía pues a las que todavía le sientes como cierta lealtad digamos así y este no es que sienta lealtad simplemente hay marcas o productos de algunas marcas que me gustan y hasta donde pues hasta no mientras pueda seguiré comprando esos productos porque lo que les mencioné hace unos minutos por ejemplo ese cicatriz ya no podría comprar productos que me gustan no porque yo no quiera sino porque pues me va a ser muy difícil de conseguirlos este entonces este digamos que podrías decir que pues soy leal no pero no es que sea leal si lo sino que puede hay uno que otro producto de ciertas marcas que me gustan no esos productos y este yo creo que simplemente no se trata de pues de lealtad como tal sino que pues no encuentra lo que le gusta y pues no quiere dejar de usar este la pregunta número 10 te has sentido alguna vez que alguna marca te ha traicionado si sí a qué pasó pues sinceramente no nunca así que no tengo otra respuesta a esta pregunta la pregunta número 11 que es bastante curiosa digamos así larga también dice existen marcas de maquillaje que te hacen sentir o bueno más bien que hacen que este parezcan muy como exclusivas por así decirlo y hace que te sientas que no eres lo suficientemente este como padre decir de dirían aquí en méxico o lo suficientemente rico digamos así o bonito o bonita hermosa hermosa digamos así para para esas marcas y si no o sea hay muchas marcas este como yo les he dicho hay marcas que nunca pensé que llegaría a aprobar a usar a comprar digamos así este nunca se me pasó por la cabeza porque es mucho mucho dinero lo que cuestan los productos de pues de muchas marcas ahora sí que ya no son poquitas y este y si hay marcas que dices bueno no manches o sea esa marca que onda con sus precios no como pat mcgraf si tengo su paleta pero cuesta demasiado para lo que es al menos esa paleta la que tengo no es que sea mala ni nada pero el costo es muy exagerado más de 100 este dólares no más el envío y todo lo donde no entonces incluyendo también natasha dinona sus paletas no son nada baratas ya ella tiene ahora o sea cuando salió tenía puras paletas muy caras de 200 y tantos dólares ahora tiene paletas más accesibles por así decirlo al igual que visiart no cuando salió apareció este a la marca este tenía puras paletas muy caras no grandes y caras no ahora tiene también paletas más chiquitas más pues más económicas tampoco es que sean regaladas pero digamos que más accesibles entonces si de repente a uno lo hacen sentir de que pues yo quisiera pero no puedo participar en este en esta fiesta como dicen no porque pues no tengo la invitación es decir no tengo este suficiente dinero este para con darme ese tipo de lujos y este oa lo mejor me lo puedo dar una vez en mi vida pero eso es todo no entonces sí o sea de repente por ejemplo esas marcas que acabo de mencionar ustedes hacen sentir que pues como que no es para ti no incluyendo otras marcas de las que tal vez no todos hablan tanto como dior o tom ford que tienen también precios precios por las nubes veo que este ataque va a ser muy muy largo creo que incluso de el vídeo de angel casi fue algo largo pero bueno este vamos a tratar de terminar en unos minutos mis respuestas no a la siguiente pregunta es que es peor a la pregunta número 12 si es la fatiga de tener que este escoger de tantas cosas que lanzan las marcas o tener que esperar unos cuantos meses a un por un lanzamiento digamos así y yo pienso bueno para mí al menos personalmente es peor a ver a que las marcas sacan productos cada semana algunas al menos cada semana o incluso cada mes si existieran solamente una marca o dos digamos en el mundo no de maquillaje tal vez no nos sentiremos esa esa fatiga digamos así o no nos pareciera que que sacan tantas cosas o demasiadas cosas pero ahora que hay tantísimas marcas y cada día aparecen más es lo que hace que este sea demasiado no digamos así llegue un momento como que de ya basta no entonces para mí o sea creo que esa parte es peor a tener que esperar unos cuantos meses un lanzamiento la siguiente pregunta número 13 dice si a los viajes de las marcas los que pues al menos antes eran muy populares creo que últimamente ya no he escuchado sobre ninguno este o los vídeos patrocinados han hecho que que digamos que que tú tuvieras o apareciera tu interés por algún producto digamos así o algún lanzamiento y obviamente si o sea este porque las cosas pues te entran por los ojos por los oídos por por donde sea te entran este digamos así y yo creo que al menos a mí me pasa esto a lo mejor no les pase a ustedes pero este si algún producto algún nuevo producto este antes de que veas este o sepas de que tuvieron un viaje o algo así los viajes tal vez no me afectan tanto pero ya los vídeos a donde se habla digamos así si el producto desde el primer momento me llama la atención este básicamente es más que seguro que este si lo veo en uno dos tres cuatro vídeos de alguien de las personas que yo sigo es más que seguro que me van a terminar de este convenciendo digamos así de que lo necesito en en mi vida digamos así pero si un producto no me llama la atención desde el primer momento realmente digamos que me da igual no este que también hablen de la pregunta número 14 existen las las marcas que se llaman indy brands o sea las marcas independientes digamos así las que no 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 le pertenecen a una marca mayor un como consorcio creo que se dice no algo así este dice entonces existe una marca de esas que que esperas que la vendan la empiecen a vender bueno en este caso como este habla sobre eeuu que le empiecen a vender en ulta o sefora digamos en un futuro se fuera aquí existe también y este realmente hay muchas marcas no solamente indy brands a que yo quisiera que a que se vendieran aquí en sefora o que alguien abra una tienda a donde vendan a otras marcas digamos así que no solamente sean este las las más conocidas tal vez este y no no necesariamente sean muy caras por así decirlo no como lluvias place en estados unidos no es nada caro cara esa marca y aunque aquí se pueden conseguir algunos productos de esas marcas principalmente las paletas al menos yo conozco dos tiendas pero finalmente los precios suben demasiado no entonces este a yo obviamente quisiera que marcas como lluvias place se vendieran en otros lugares incluso no sé walmart por así decirlo aquí este obviamente no y este o no sé sin habla se considera como indy brand pero por ejemplo en habla porque sería mucho más fácil de conseguir aquí no y este porque en habla lamentablemente no hace envíos de méxico entonces sí obviamente existen marcas que yo quisiera ver aquí en méxico y bueno la última pregunta a la número 15 lo siento por lo largo del vídeo pero pues son bastante como complejas al menos algunas preguntas y dice si si alguna marca de belleza podrías hacer o sea es que en inglés dicen rebranding como cambio de marca algo así lo que hizo make up geek por ejemplo este año que marca sería y que pues digamos que este modificarías tú no que cambio le darías a esa marca la verdad es que no sé en este momento no se me ocurre ninguna marca o nunca yo creo que nunca llegué a pensar en esto de que esa marca sí me gusta pero yo le daría ese cambio o cambiaría de esa manera como que nunca yo creo que nunca nunca pienso en esto digamos así que pues no tengo la respuesta a esta pregunta y pues nada hasta aquí a mis respuestas kilométricas a este a las preguntas de este tag espero que de todos modos hayan pasado bien este ratito o conmigo así a ustedes les gustó alguna pregunta por favor déjenme su respuesta a esa pregunta en los comentarios también por favor suscríbanse a este su canal de le me gusta al vídeo porque eso ayuda a llegar a más personas aquí en youtube también compártanlo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales denle clic en la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo que vaya subiendo comenten cosas bonitas pues nada les mando muchos besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye